Este año nuevamente hacemos festival de folclore y Precosquín. Recordemos que tenemos la sede oficial de Precosquín hace muchísimos años, si bien hubo un intervalo ahí hace dos años atrás, pero bueno, logramos recuperarlo, así que estamos trabajando en pos de eso, de poder realizarla nuevamente, de realizarla nuevamente. Muy contentos porque más allá de la competencia en sí, tenemos una grilla muy linda, armada, con artistas locales, artistas regionales y con el gran cierre el día sábado de la callejera, que nosotros lo trajimos a ese grupo en el primer año que estuvimos hace dos años atrás, atrás tres, hace dos años, atrás lo trajimos a la callejera y tuvo una repercusión muy grande, bueno, y lo volvemos a tener este año en el escenario Trio Guayacán, así que estamos muy contentos por eso. Y también, bueno, de artistas tenemos al grupo Orígenes, que está Lucas Lingua, tenemos a Diego Sartori, tenemos a Fabricio Ledesma, Cristian Dessa, artistas de Marco Juárez, que va a estar haciendo la apertura el día sábado, y el día viernes está haciendo la apertura el Ballet Horizonte de Conesa, que en una oportunidad, el año pasado o no, el anterior, estuvo haciendo un número folclórico muy lindo, que tuvo mucha repercusión, que fue Camila. Ahora, ese mismo grupo, que está dirigido por Juan Ángel Martínez, va a estar también haciendo la apertura el día viernes. Así que como grilla artística estamos muy contentos, sabemos que la gente va a poder pasar dos días a puro folclore, como la gente le gusta, y que sabemos que nos van a acompañar, no solamente de la ciudad de Marcos Juárez, sino también de la región. Con respecto a la competencia, esto va a dar comienzo a partir de las 15 horas, se va a estar acreditando toda la gente que llega con este sueño, este gran sueño de poder pisar la Plaza Próspero Molina en la ciudad de Cosquín, y el certamen comenzará alrededor de las 16.30 o 17, que también invitamos a la gente que quiera concurrir a verlo, también es algo, una experiencia muy linda, porque se ven muy lindos, muy buenos valores, que vienen cargados de sueños, como dije en un principio. Así que es muy lindo también eso. Lo hacemos el día 8, hacemos el certamen en todo lo que es rubro danza, en sus diferentes categorías, y todo lo que es el rubro música es el día sábado. Así que bueno, está todo organizado, todo el equipo está trabajando para que todo se desarrolle en tiempo y forma y con éxito como esperamos, como fue el año pasado. Para aquellos interesados en inscribirse en la competencia, ¿dónde lo deben hacer? Bueno, tenemos a través de la página www.mmj.gov.ar, ahí van a ver el flyer del Precosquín, cliquean sobre el flyer y van a acceder directamente al reglamento e inscripción. También hemos abierto una página de Facebook, Precosquín-Marcos Juárez, no, perdón, Precosquín-Marcos Juárez. También ahí está toda la información, incluso están las planillas que pueden bajar para inscribirse. La idea es que las puedan escanear y mandar a la dirección de mail, y si no directamente ese día, a partir de las 15 horas, las traen completas en mano para ya darles ingreso y la acreditación correspondiente. Y bueno, me aprovecho la oportunidad para invitar a toda la gente de Marcos Juárez y de la región que quiera participar de este certamen, que lo haga, que no tenga temor, que es una muy linda experiencia.